Bueno, y de regreso, de regreso a México, esta noche en una carta a medios, el hermano de Billy Álvarez, Alfredo Álvarez, aseguró no haber participado en las desviaciones millonarias en la cooperativa Cruz Azul, de las cuales está acusado él, su hermano y el señor Víctor Garcés. Alfredo Álvarez, quien es director de planeación estratégica de la cooperativa, asegura contar con información esencial y eficaz para facilitar las investigaciones que lleva a cabo la autoridad federal por delincuencia organizada y lavado de dinero. Pero Alfredo Álvarez se ha adherido a un criterio de oportunidad, es decir, va a denunciar a su hermano y ha declarado y ante la autoridad federal con lo que a partir de ahora va a aportar. Pues información sobre lo que según él fueron los hechos y las personas que están investigando, que son su hermano Billy y el señor Víctor Garcés.